Para mí era fundamental ganar esa pelea, me preparé como nunca, llegué muy bien a la pelea, en mi cabeza no hubo otra cosa más que ganar, cómo ganar y no salirme del plan. Año 2005, el ahora 8 veces campeón en diferentes divisiones, Manny Pacquiao subía por primera vez a los super plumas en las 130 libras. Para enfrentar al experimentado boxeador y orgullo de Tijuana, Eric el Terrible Morales. Pacquiao venía a demostrar que era un relámpago en la división de los plumas, tras vencer al mexicano Marco Antonio Barrera y dejar al borde del knockout a otra futura leyenda mexicana, Juan Manuel Márquez. Pero aquella noche, Eric Morales llegaba con una única misión, frenar al llamado devorador de mexicanos, Manny Pacquiao. ¡No! 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 Esespace. ¡No! 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 Capquiao. Estributing para oeste, En. ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Mas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos no va a terminar por este partido! ¡Just a wild night! ¡Hitting you from the southpaw stands! ¡You are hitting him! ¡To the winner by unanimous decision! ¡De la zona norte de Juana! ¡Oh! ¡Feliz! 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 ¡Rale! ¡You want an expert! ¿He? Tougher than you thought he was. Because he took a lot of your heavy punches, too. ¿Tú crees que éramos más fuertes de lo que tú pensabas? Porque él aguantó unos golpes durísimos de ti Sí, aguantó bastantes golpes buenos No es tan honteador como decían Pero bueno, es fuerte Quiero agradecer a toda la gente que creyó en mí Yo creo que a la gente le gustó Este tipo de pelas que queremos para la gente Sí, él era un hombre difícil, yo lo golpeé con todo Y sabíamos que era un hombre difícil Tras una de las victorias más sobresalientes y más recordadas De Eric el Terrible Morales Se vendría una secuela explosiva Entre dos grandes leyendas Y una de las rivalidades más grandiosas En la historia del boxeo Si te gustó este video No olvides suscribirte, compartir y darle like Esto es Visión TV ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!